Bueno mi gente, ya sé que nunca he subido un video nuevo en un servidor Así que en este video quiero ver si a usted le va a comenzar a gustar que yo traiga videos en servidores nuevos Pero en esta vez nos encontramos en el servidor de HeistPvP.cc La IP la van a tener en la descripción, el Discord y el Twitter El día... ¿Qué día jugamos? ¿Qué día juega el show? WTF, no sé Bueno, la verdad que no sé cuándo juega el show, pero esta vez lo voy a traer con un video cuando en el servidor Para ver cómo vamos a jugar el show con todos los espectadores, todos los suscriptores, todos los jugadores en el servidor Hicimos un skybase, lamentablemente no la pudimos usar Pero salimos a campear más Lo que este servidor tiene es un montón de abilities Que pues me gustaría que ustedes vengan a averiguar cuáles son las abilities Pueden venir a jugar al servidor, los invito En el servidor la fuerza 2 está demasiado rota Así que pueden venir a probarlo de paso y a cuidropear gente Sin más lo voy a dejar con el video No olviden dejar un momentito de 6 likes No olvides comentar tu parte favorita Y unirte al Discord que está en la descripción Espero que me den una oportunidad como para subir video en un nuevo servidor Y déjen ese like para mi show Bueno gente básicamente en este servidor estuvimos cuando el show de HeistPVP Que estuvimos en la plataforma de Twitch haciendo directo Así que en este show decidimos vivir una skybase Mientras que yo iba a clamear Un chabón no sé cómo carajo consiguió el primer claim Pero conseguimos el segundo claim más grande Lo que nosotros hicimos es hacer un skybase Hacer una skybase con una base de 10 monos Creo que es súper fácil de hacerla y súper fácil Tenemos un vecino, un vecino Vamos y pongan al vecino, vecino No tengo bug, no tengo nada Sí, yo también tengo bug Perleamos para ahí, para adelante Me cae buena falta, viste Me pongo broinbis Toma, tomen una, toma una Ahí está Una broinbis Hay un archer A ver, tirame un broinbis que no me funciona este ítem Puta pendejo Hoy yo soy la carnada para entrar ¡No! Ahí está, que abra No, no corran, no corran Salta, 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 salta Me infiltramos Mira acá Y ustedes están ahí Me infiltran, me infiltran Me metí, sí, me metí, me metí Espera Están corriendo, cuidado Está fecal el huapi No, estas perlas son del típico servidor Que No, pero yo no entre El iba a meterme con switcher Eh No No me pude meter La concha de tu madre Bicho Te hubieras esperado El cochito era un developer de Coru Creo Eh Los pibes están afuera Los pibes están afuera Uy, entró el Ivans No, no, no No, brother Porque te ponen cooldown cuando la haces así Ok, ok Te lo switcho, te lo switcho, te lo switcho Espera Te lo switcho, lo switcho Ahí está el latido Lo metemos Una Perleame la cuenta de tres Dos Ya No, estoy inculcando, estoy inculcando Ah Escucha Lo switcho, lo switcho Lo metí, lo metí, lo metí Lo metí, lo metí Lo metí, basta, lo metí, basta Una en cada valla, una en cada valla Muerto Muerto Mata al otro Muerto Let's go Brother, el arche está roto El arche está roto Acabamos de descubrir que el arche está rotísimo Lleven la armadura, la armadura está rota Espada, perla Eh, bicho, guardate las potas en el EC Yo me metería, pero Lo switcho, lo switcho, lo switcho A ver No, son nueve Son nueve, son nueve, pero no importa, no importa Ey, este es el script, yo lo conozco Este fue el que me sacó la IP Este fue el que me sacó la IP No quiero que me mate Porque si no después me va a poner a toxiquear Ahí me va a creepiar y todo Mira ahí me escribió ya, me está toxiqueando ya Ahí está afuera, está afuera, está afuera Me metí, ya era Me vale verga la vida Eh, no se lo saco con usted Creo que lo mato, creo que lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Pegarlo a la valla, pegarlo a la valla de fuera Para acertallarlo Le di focus, bow Ya, está muerto, está muerto Lo maté, lo maté, lo maté Le, 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 le En el chat, le, le, le El es noob Eh, tiene bow, tiene bow P2 Los espero adentro de sus amigos No está lo más clave esto Concha su madre Le pegué un bow nomás para hacer un golpe Ah, es casi que le pegué a bow Le di bow, le di bow, le di bow ¡Fuerza 2! ¡Ay, me saca mucho! ¡Tiene bar, tiene bar, tiene bar! ¡Ya no tiene, ya no tiene! ¡No! ¡La hizo re bien! ¡Lo sucheo, lo sucheo! ¡Shadow, shadow, shadow! ¡Dale, dale! ¡Lo sucheo! ¡Lo mate, lo mate! ¡Está muerto! ¡Tiene anti-trapper, tiene anti-trapper! ¡Le di focus mode! ¡Focus mode! ¡Fuerza 2, fuerza 2! ¡Fuerza! ¿Le di focus mode a este pibe? ¡Uf! ¡Lo que me baja, brother! ¡Suchalo, suchalo! ¡Farmearlo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Me quitan mucha vida! ¡No veo el bar, no! ¡No veo el bar, loco! Barraje kit, barraje kit ¡Ay, no puedo! ¡Me comí la noche porque me sacan! ¡Aguanta, me puedo jugar, me puedo jugar! ¿Puedo tocar el cartel? ¿Puedo tocar el cartel? ¡No, no, no se puede en combate! ¡Ya, ya, ya! ¡Te estoy holeando, te estoy holeando, te estoy holeando! ¡Te perleale, perleale, perle! ¡Fuerza 2, picho, si puede poder! ¡No, no, no! ¡Tengo 37 energía! ¡Se necesita 50 para algo! ¡Eh, me salió a pepear este chabón! ¡Me metí uno por uno con él! ¡Me metí uno por uno! ¡Fuerza 2! ¡Ficho, soltame una pipel, rápido! ¡Pipel, pipel! ¡Eh! ¡Le está rompiendo, la izquierda rompiendo, la izquierda rompiendo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ya loco, lo matamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Le di phone, le di phone, le di phone! ¡Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡No! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Le rompí el cajón, le rompí el cajón, le rompí el cajón! ¡Ya, se mató, se mató! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Concha tu madre! ¡Estoy tallado, estoy tallado! ¡Me va a cerrar, me va a cerrar! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡No me des nada, no me des nada! ¡Escuchá! ¡Listo, buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Queda el bar! ¡Un DTR, el bar se va a descontar! ¡Tira Wither, Wither! Bueno, gente, si llegaste a esta parte del video, me gustaría que comentes en la caja de comentarios ¡Gasta, el Iván Capo! Para saludarte en los próximos videos, no olvides dejar tu pequeño like, que ayuda mucho que YouTube recomienda este video y no olvides unirte de mi Discord, puedes descargar los textur packs que has visto en el video y me puedes seguir en Twitch que hacemos directo todos los días. ¡Sin más, muchas gracias y los espero en el próximo video!